bienvenidos a otro vídeo más mi nombre es de limar para los que no me conocen este canal se trata de recetas blogs de todo un poco de lo que se me aparezca en lo que se me inventen la mente estoy trabada siempre estoy trabada cada vez que empieza a grabar no sé por qué me pongo nerviosa pero hoy les traigo lo que voy a hacer hoy no sé lo que voy a hacer hoy estoy está nublado parece que va a llover estoy engreñada no he hecho nada estoy como digo en pijamas el día está para hacer una sopa riquísima de fideo con jamón con salchichón con salami para alguna gente con verduritas con este huesos de sopa no sé cómo dicen otros en otros lugares pero si está el día gris como si fuera a llover como si fuera a nevar hoy es jueves ya casi viernes que rico casi casi viernes estoy loca que llegue el viernes no sé para qué porque en realidad no hago nada pero por lo menos descanso no me tengo que levantar a las 5 de la mañana para levantar a mi hijo para la escuela después me tengo que levantar a las 6 para yo empezar a trabajar y así sucesivamente yo creo que por eso me emociono tanto cada vez que llega el viernes no sé como que de momento me dan deseos de grabar coger la cámara y grabar pero hay veces que no creo que le pasan a todas las que empezamos a grabar no decepcionamos porque no vemos que esos números siguen subiendo o porque no tenemos vista o por lo que ya sea porque todos queremos llegar a esos mil suscriptores y no vemos no vemos que alcanzamos esos mil suscriptores porque ya queremos este llegar a la pantalla de mucha gente ya que cuando tú tienes poquitos suscriptores pues lamentablemente youtube para ellos tú eres nadie eres no te reconoce y bueno pues mucha gente quieren llegar a los mil suscriptores yo soy una de ellas que quiero llegar a los mil suscriptores y hacer mis horas para poder llegar mira a cada casita que me puedan ver y que puedan unirse conmigo en mi canal bueno mi nombre es delimar si no se lo dije porque estoy hablando como las papagayas y soy puertorriqueña y bueno espero caerle bien a todos ustedes y entrar en sus casitas así que nos vemos ahorita con lo que se me ocurra voy a trabajar dentro a las 2 sobre a trabajar tengo chance en el grado si no bueno pues cuando regrese del trabajo así que nos vemos ahorita y 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 hola saludito mi gente hoy es sábado qué rico weekend voy a buscar mis medicamentos no me puse mi teléfono voy a buscar mis medicamentos y está frío hoy o sea no sé cuánto está la temperatura a ver cuánto está la temperatura o está 61 pero estoy en chancleta y tengo pantalón corto so está frío para mí a ver si me canta esto a ver si me canta todo el cargador del celular y cuando vengo a ver ya no sirve más nada bueno cuénteme qué han hecho en el la semana qué han hecho en la semana yo eh trabajando como siempre hay que trabajar hay que pagar viles porque si no si nosotros no lo pagamos déjame irme por acá si nosotros no lo pagamos quién lo va a hacer eh está el día súper súper gris pareciera como si fuera a nevar pero no no va a nevar llovió esta mañana amaneció lloviendo eh me pinté un chin para para verme representable este porque imagínate la semana siempre ando con un moñito y sin maquillaje so así que imagínate está la cámara que brinca para todos lados oh yo lo he grabado con mi teléfono pero ni modo anyway voy para Walmart a recoger mis medicamentos como dije hace rato y no sé si vaya al Dollar Tree porque estoy eh hoqueada con unos chicharrones que venden ahí y sabe tan pero tan pero tan pero tan rico que sinceramente eh esos antojos son uff lamentablemente una engorda pero ay la última hora que vamos a hacer todos vamos para el mismo lugar sea engorda sea flaca so no importa ay eh las cosas las cosas nuevas que han traído por lo menos en esta área donde yo vivo porque cada Dollar Tree trae diferentes cosas eh eso lo aprendí cuando yo trabajaba en Walmart no todos los Walmart traen lo mismo ah y los precios no son los mismos depende en el área donde tú vivas es van a ser los precios si en esa área roban mucho eh los precios van a ser más altos ah pues sí nada voy a seguir manejando me vine por el lado que no hay muchas luces eh el Walmart queda bien cerca de mi casa eso también es lo que voy a extrañar que todo me queda cerca que si me mudo lejos este no voy a tener todo cerca quiero mudarme para un sitio que tenga o sea todo cerquita Walmart Dollar Tree Family Dollar que sea todo cerquita y obviamente de la escuela porque así ah como les digo no llegaré siempre a tiempo aunque yo siempre en mis trabajos gracias a Dios este no soy de llegar tarde al contrario siempre llego bien súper temprano so anyway las veo ok ya me van a mis medicamentos ya van si quiero ir al Donald hoy estoy más combinada estoy más combinada con timbre guagua como decimos en Puerto Rico gracias 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 por ahí el centurón y para el Dollar Tree a buscar mis chicharrones ay 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 no me da el puro esquillo otra vez para no tener que salir del área ay pues si mis amores aquí yo trabajaba en este Walmart bueno no los enseñó porque con tanta gente loca que hay bueno aunque yo no soy un canal grande but you never know quien va a ser el primer loco en hacerte la mardad niño que lindo pues si yo soy más enamorada bueno soy soltera so hay que mirar porque imagínate si tú no miras no alimentas estas pupilas te quedas ciega yo no quiero quedarme ciega jamás y nunca ay 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 tú puedes creer que yo voy a gastar gasolina para un paquete de chicharrón ay ni modo son deseos que tengo y lo voy a hacer hay parqueo no voy a tener que parquearme si hay parqueo allá atrás de para la gente no se parquea tan mal tengo dos de cabeza este este es el dólar que yo vengo antes era family dólar yo era maniel de family dólar cállate y este lo cerraron para poner este dólar tri y por eso me cambié para trabajar para Walmart Walmart paga bien lo malo es la gente bueno vamos a bajar las voy a quitar de aquí y nos vemos adentro si es que me dejan grabar no quise grabar porque en realidad no había muchas cosas para grabar no tienen nada nuevo y había mucha gente eso yo lo que quería era entrar y salir encontré los chicharrones estos son que vamos a comer tengo hambre ahí al lado un perro había una señora que estaba comprando me parece que la tarjeta no le quería pasar o algo me dio una pena porque ella estaba haciendo tapón y entonces ella decía ay disculpen disculpen que estoy haciendo línea entonces la llevaron para otra caja y también por eso no grabé porque dije esta señora se va a tardar y yo quiero entrar y salir voy a ir en casa de casa un ratito salir de casa porque de verdad siempre estoy metida en la casa salgo del trabajo a la casa y está estúpido y yo iba a doblar porque no puso la señal oye si ustedes han notado cada vez que yo me monte en el carro es a pelear peleo con todo el mundo es que boricua sabe que es verdad todo boricua maneja peleando es como tipo típico del boricua disculpe que estoy hablando con la boca llena pero tengo hambre ojalá mismo y esté ahí porque yo no llamé ya veo la guagua blanca pero no veo la verde será la de papi no veo la no veo la verde no quiero bajar ni que después bueno las veo ahora no 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 no